Yo viniendo de Mar del Plata, viniendo por la parte del grano recordaba cuando andábamos por ahí por la parte de los clubes de rugby que hoy había partido de rugby, estaba lleno de rugby y nosotros andábamos de la pie por ahí e íbamos a unos planos que estaban no sé si te acordás esos planitos que estaban en un edificio no, acá, acá en la vía por el grano cerca de la casa del tío, del primo de Lucho ¿Te acuerdas? No, la podía creer y yo pensando que iba a venir acá no molesto más Bueno, Tatu Martínez el mejor escritor malplatense y padre de quien nos representa hoy en el mundo Hermito Martínez Bueno, cierro el capítulo Kike Candioti porque ahora entro en el capítulo otro capítulo que es Bueno, a Kike Candioti la verdad es lo que te digo es el marco pueblo que trajo todo lo que necesitábamos acá a nivel cultural dos cosas que en ese momento eran juegos de niños y hoy en día pasan a ser una cosa reivindicada desde el marketing y desde la cultura después pasa lo siguiente varios capítulos del libro entran en la siguiente dimensión que es la que tiene que ver con Tatu es Mar del Plata nosotros éramos cinco, seis chicos porteños que descubrimos que en Mar del Plata existía el skate desde antes que en Buenos Aires porque por el surf, el skate es un hijo del surf y entonces nos dimos cuenta de que existía cultura skate en Mar del Plata mucho antes que en Buenos Aires entonces empezamos a explorarla es uno de los capítulos del libro y bueno, viene de todo empieza desde muy niño o sea, desde que yo no era mío sino que era de mi madre hasta que empieza un poco a ser libres las primeras experiencias en la calle y después ya, sobre el final del libro entra lo que yo llamo la noche porque entra cuando descubrimos los discos de rock descubrimos las guitarras eléctricas y empezamos un poco a ejercerlo entonces entra la fase de Masacre Palestina entra los primeros ensayos de Masacre Palestina así que nada, loco se los recomiendo la verdad que quedó divino 300 páginas laburé con un equipo alucinante la editorial sudamericana me propuso un equipo de laburo yo le dije no, voy a laburar con la gente que labura conmigo en tres fases que son foto, diseño y redacción esa gente labura conmigo de siempre esa gente es el Tolo Valle que es el ilustrador de Masacre que es el que todo lo que ves de Masacre lo hizo él todo lo que ves a nivel visual Guille Bosch que es el fotógrafo de Masacre toda la fotógrafa de Masacre es el que y quien yo considero el mejor escritor el mejor novelista de la Argentina se llama Martín Cerveli les recomiendo sus dos novelas uno se llama Dios del underground otro se llama Estamos Desesperados y nada laburamos con atento este año y nada llegamos nos movimos con un estándar dos libros de gastronomía ¿no? a nivel a nivel foto y a nivel diseño dos libros que tenían recetas y demás y la verdad que lo superamos cuando nos dimos cuenta que habíamos hecho un libro de 300 páginas así que nada loco se los recomiendo no les voy a decir comprenlo porque no me interesa la guita pero sí les voy a decir leanlo porque sí me interesa la trascendencia eso sí me interesa entonces leanlo así que nada loco muy feliz muy feliz y la verdad que lo vi ayer a las 12 de la noche me lo trajeron por primera vez y ahí empecé a ojearlo la verdad que estaba buenísimo 300 páginas de archivo fotográfico y mucha narrativa bueno alguien quiere hacer alguna pregunta puede ser la gente los amigos los seguidores de pasaje los periodistas alguien se anima a hacer alguna pregunta tiene ganas de preguntar algo alguien patinos mira el precio estimado del libro más o menos eso acá en la parte comercial la verdad que no sale calo la verdad que sale te diría como no sé dos kilos de helado así que chicos no voy a decir le díganlo le díganlo le díganlo le díganlo le díganlo alguna pregunta a él a ver ahí le pedís le pedís que te lo compre esta copa el doctor el psiquiatra ¿hablás alto o que llegamos al micrófono? ¿qué significó para vos recorrer estos recuerdos desde tan chico? ¿qué cosas te encontraste, qué sentimientos te pasaron por el cuerpo, se te hizo un nudo en la panza, no sé, cada vez que estabas recordando aquello que pasó hace bastantes años, pero que sigue tan vigente también Nachito, oficia de... Gracias, loco mirá, ¿sabés qué significó? cuando cambiamos la idea de que sea la historia del skate a que sea mi historia pasamos de la tercera persona, que es una cosa deslindante, a involucrarse en primera persona entonces pasé a yo hice esto, vi esto, fui, fuimos y ¿sabés qué significó? encontrarme con mi mismo de niño lo cual, como te dije antes, es un ejercicio de psicoterapia es un ejercicio de psicoanálisis fue muy movilizante y la verdad que está escrito la historia es que es sobre un grupo de adolescentes de promedio 15 años, pero desde la óptica del hombre grande, adulto que involucra el análisis sobre todos, sobre estos sujetos el análisis, la crítica, es decir, está escrito desde el hombre adulto le dice, bueno, hacíamos estas cosas, éramos chicos el que conoce más o menos cómo laburo yo, hay mucho de sociología hay mucho de psicología social manejo un equilibrio entre la aventura y la desventura entre el antihéroe y lo heroico algunos capítulos terminan siendo el campeón mundial y otros capítulos tienen cosas como, por ejemplo el plan era viajar colados en el tren y parar en la casa de los tíos de Manu ninguna de las cosas salieron del todo bien con él entonces está entre lo héroe y lo lúcer y lo perdedor también se maneja como es la infancia los 12 años en adelante es de la entrada a la secundaria hasta los 20 se maneja mucho es un libro que toda la primera mitad es re ñoño es absolutamente ñoño es todo cuando vivimos con los padres la verdad que fue un ejercicio de autoconocimiento y de celebración de que el tiempo nos dio la razón de que cuando éramos chicos íbamos con Quique y por la calle nos decían estás con la patineta qué sé yo dedicarte a una cosa mejor y qué sé yo y hoy en día somos premiados remunerados aplaudidos nos llaman para publicidades es decir ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? porque no es una pregunta sino que es un agradecimiento que para los que tengan preguntas lo que está bueno es que lean el libro que no es jovenlo ¿no? lo bueno es leerlo con toda una identidad de tantos años así que más que una pregunta seguro que va a haber miles es un agradecimiento mío y de los trabajos que es posible que se ha hecho dos series para mí es un agradecimiento y que es posible que el argentino que el libro nos da una identidad también a los argentinos para el mundo está en la película y seguramente en los libros pero bueno por suerte alguien lo pudo hacer y es un agradecimiento que haya sido uno Muchísimas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta más? atrás acá a ver acá los niños preguntan está bien ¿cuánto tiempo tardaste en hacer el libro? ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo tardaste en hacer el libro? ¿cuánto tiempo tardaste esa es una pregunta para el premio Pulitzer el premio Pulitzer es el que reciben los periodistas los mejores periodistas así estuvimos trabajando todo este año empezamos la propuesta sudamericana fue este año a principio del año ¿no Toni? ¿en qué mes fue? a principio del año a fin del año pasado bueno a fin del año pasado a fin del año pasado o sea que estuvimos trabajando todo un año en este libro escribiendo transcribiendo y buscando archivo pidiéndole por ejemplo al Papa Bianco que es el que tiene las mejores fotos de archivo dos álbumes familiares que tienen que ser geniales hay muchas fotos de ese álbum después a Rolf Rolf vino con una pilita de fotos y yo decía boludo ¿dónde sacaste estas fotos? estas situaciones con esta gente así que este también otro Rolf Durrie otro de los Z-Boys argentinos recién se mencionaba la idea del club de rugby y yo pensaba pobre Rolf que tuvo hace poco un accidente en un club de rugby así que nada así que nada tardamos casi un año por allá por allá afuera que hay gente alguien quiere hacer veo caras masagereras alguien quiere hacer alguna pregunta Willy primero bueno felicitarte decirte que para mi siempre fuiste uno de mis grandes referentes ¿no? en la adolescencia cuando empecé a hablar para mi verte era como ver así a un ídolo total ¿viste? y así que por ese lado bueno un gusto enorme agradecerte mucho a todos siempre y preguntarte ¿qué es el skate hoy para vos? ¿no? más allá del libro es el skate hoy para vos y y si crees que por ahí este libro va a acercarte más con la nueva generación de skate no sé si te interesa o no pero pero como que como dijeron creo que dijo Tatu que bueno hay pibes nuevos que no conocen la historia tuya en relación al skate para mi es fundamental que por ahí la conozcan ¿viste? si crees que esto nos va a unir un poco más bueno vamos por la primera pregunta Marvira Skate es la alfombra mágica que me salvó y me sacó de mi hogar y me llevó a conocer la vida me voy a ver ¿viste que uno vuela sobre una alfombra mágica? bueno el skate es una especie de alfombra mágica que te saca de situaciones de las que querés escapar en muchos casos así que yo le agradezco mucho al skate y al rock porque ambos me salvaron muchas veces la vida yo creo que este libro puede ser un nexo entre las nuevas generaciones que están más en lo inmediato de la información y de lo comunicacional y es una cosa necesaria porque todos los países tienen o su libro de skate o su documental va a todos los países empezó en California con el documental que eran Doctum de Seaboys y los primeros que recogieron el guante fueron en España en Europa en España hicieron el documental sobre su historia el libro sobre su historia y bueno en varios países lo vieron haciendo a mi me pareció bueno hacerlo para con Argentina que tiene una escena de skate y surf muy rica tanto los porteños como los mafratenses entonces está bueno documentarlo un poco y sí puede llegar a ser un nexo entre entre las dos o tres generaciones que aman el skate que antes eran muy pocas y hoy en día por suerte celebramos todo todo este gran este gran desarrollo que tiene repito los Sex Games con todos esos sponsors que tienen y el año que viene el skateboarding es deporte olímpico el año que viene este año las olimpiadas incluyeron el BMX y el Snowball y el año que viene meten ya el skateboarding cosa que la verdad que para los que nosotros la pateamos desde los más underground desde los más callejero y desde los más terreno baldío underground viste hoy en día la verdad que que esté dentro de las olimpiadas la verdad que es una una victoria una victoria el skateboarding pasen para allá que había una pregunta para allá atrás pasen para allá quiero aclarar que esto no es una cuestión publicitaria sino que les cuento que estas fueron mis primeras bands eh por eso las puse acá o sea no estas estas son la reedición pero mis primeras bands fueron eh las bands que eran del tagge te acordás bueno en esa época era todo tan jodido y tan difícil de conseguir que lo que se usaba era el trueque el canje le decíamos tranza transar entonces yo cuando era chico le trancé mis primeras bands al dagger uno de los primeros skaters marclatenses surfer por se las trancé por unas ruedas de skate power peralta eh así que para mi es muy simbólico que Nico Brown eh eh y elvio elvio campeón acá pasó mirá elvio de Mark Schott y la gente de bands en la figura de Nico Brown este me hayan conseguido este esta cosa de la infancia desesperadamente porque se le ocurrió que quería tener sus primeras bandas movilizaron a todo Buenos Aires para conseguirles un modelo que no existe la consiguieron hoy son bastante raras la que no es publicitario las tiene las tiene solamente el bajista de masacre en color azul y yo se las envidio en cada ensayo las miro que se las envidiaba este bueno y estas fueron mis primeras ruedas profesionales que también las compre usadas también las compre de segunda mano y se las trancé a Rolf eh que en ese momento era mi ídolo yo iba a un skateboard que se llamaba Gigante en Vicente López y y veía la figura de Rolf inalcanzable yo era más chiquito y Rolf ya era pro Javier Bianco ya era pro entonces los miraba con una con un lugar respetuosamente asimétrico no yo era como un chiquito que recién empezaba en la materia y ellos ya andaban bárbaros y entonces un día Rolf me vendió sus lectorics verdes que fueron fue mi primer tesoro realmente vocacional cuando yo tenía 13 años así que nada este símbolo bueno hola le hago una pregunta le hice este pecado le hice este pecado tenés un museo hermoso de tablas y te quería preguntar como al mirador también de estos artes que hay en el cauno estos decks cuál es tu preferida y si hay una artista en particular de toda la historia de skateboarding que admires en particular si les cuento que las tablas hablan por sí mismas las tablas tienen su gráfica especialmente en los 80 las tablas de skate traducen sociología en los 60 eran todas tipo surf era todo tipo verde agua tipo surf después en los 70 se pusieron todas más brillosas y más glitter y más glam todo todo skate dejaba una estela de estrellas a su paso y después en los 80 se empezaba punk la cosa empezaron las calaveras las serpientes empezó el skate rock la revista Trasher genera genera género es que es que genera un género pero un género musical nuevo que se llama el skate rock entonces ahí las gráficas las gráficas del skate de las tablas empiezan a ser como más funks a mí me gusta mucho un artista norteamericano llamado Bernard jonson que es el que dibuja las tablas de Powell Peralta históricas todas las calaveras de Powell Peralta la que tiene la daga la maguil la calavera de Tony Hawk las hizo Bernard jonson después me gusta Jim Phillips que es el que dibujaba para el que ilustraba para Santa Cruz a mí me gusta un artista argentino que se llama Gonzalo Duarte que sabe traducir muy bien el estilo de ambos este y después hubo una época casi llegando a los 90 donde empezó el concepto de el más conocido es Mar Gonzales también estaba Neil Blender que son los que dibujaban sus propios sus propios diseños este Husser Husser exactamente Chris Meeder ¿eh? Chris Meeder son gente que empezaba dibujando tablas de straight después terminaban haciendo quizá tapas de discos en algunos casos underground en algunos casos exitosos este así que es interesantísimo todo lo que esconden las tablas por debajo hablan dicen